La Escuela Bracamoros de la Ciudad de Zamora del sector de Tunanza cumple un año más de existencia, es por eso que el director de la institución se refiere al tema. Quienes hacemos la planta docente, quienes hacemos la comunidad educativa del barrio de Tunanza Bajo, concretamente la Escuela Fiscal Mixta, inclusive Bracamoros. Nos aprestamos a celebrar un aniversario más de su fundación. El próximo 30 de octubre, esta entidad educativa cumple 58 años de vida institucional. El director de la Escuela Bracamoros mencionó que se realizará festividades, es por eso que el día de mañana se iniciará con un pregón. En virtud de ello, para esta celebración, todos en comunión de ideas hemos organizado unas modestas festividades. Tal es el caso que el día de mañana, a partir de las 15 horas, 13 en punto de la tarde, arrancamos con el pregón de fiestas. La Escuela Bracamoros es la cuarta institución educativa más antigua creada, la misma que no ha sido atendida de forma adecuada. Así lo mencionó el director. Porque esta institución educativa, en su orden, la Escuela Brasil del Cantón Chinchipe, la Escuela Inmaculada del Cantón Zamora, la Escuela Eloy Alfaro del Cantón Zamora, la Escuela Bracamoros, la cuarta institución educativa más antigua de la provincia, cumple sus festividades. Preocupados, claro, completamente preocupados. Porque las autoridades educativas modestamente han hecho lo que han podido ellos, pero las autoridades que hacen las instituciones de desarrollo, como que se han olvidado de la historia. Por celebrarse un año más de existencia de la Escuela Bracamoros, la institución cuenta con un programa de fiestas, el mismo que inicia con un pregón de fiestas, y tendrá la presentación de danza, así como juegos deportivos, en los cuales participarán diferentes instituciones educativas de la provincia. Dentro de la programación tenemos el día de mañana a 15 horas, pregón de fiestas. Invitados, posterior a ello, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo Zamora Chinchipe, el gobierno municipal del Cantón Zamora, para unas comparsas, para unas danzas. El día jueves tenemos lo que son eventos deportivos. Están invitados planteles educativos muy importantes del Cantón y la ciudad, como son la Escuela Loy Alfaro, la Escuela Luis Felipe Borja, la Escuela Juan Whitney de la ciudad de Zamora, la Escuela González Suárez de la ciudad de Cumbaraza, la Escuela Ismael Apolo de la parroquia de Timbara, y conjuntamente con nosotros habrán disciplinas deportivas en el campo del fútbol, en el campo del atletismo. De igual manera, el club deportivo del gobierno municipal del Cantón Zamora, que se enfrentarán al club deportivo de la ciudad de Turán. General Agodoy, Informativo Visión.